Nunca imaginé que tú ibas a ser mi razón para vivir esta vida Nunca imaginé que de una ola y una de dos iban a ser este amor entre tú y yo Esperando, queriendo ver tu rostro en la ventana Sintiendo como tu voz me despierta en la mañana Esperando que algún día se haga realidad ¿De qué me sirve la vida si tú no estás aquí? ¿De qué me sirve el momento perfecto si tú no estás aquí? ¿De qué me sirve la vida si no estás junto a mí? ¿De qué me sirve escucharme y te quiero si no vienen de ti? Si no vienen de ti No hay minutos de mi vida Que no te quiera ver Tú me he convertido en mi corona de ser Desde que te vi ayer Eres la razón de mi vivir La dueña de mis días Siento todo mi existir Eres la estrella que me guía La razón de cada día Con ti me inspiras a alegría Me enamoré de ti 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 Esfuma entre tú y yo Ay, sé que será difícil Tener que olvidarme tu amor Que yo sigues en que me dijiste En el soleño de mi corazón Y te prometo que no te vayas Ay, te lo juro Siempre te amaré Que el problema sea la distancia No te quiero No te quiero perder Cuando estoy en mi vida era soledad Recuerdo de tus besos y a mí Es verdad que no te he dejado de amar Pero cómo estar contigo y verte sufrir Las horas ya no pasan Se congelan los momentos Se es eterna la tristeza que es vivir No tiene sentido respirar Si tu aroma es en mis pasos Tú eres mi niña Que yo más quiero Tú eres la luz que me guía Por el universo No quiero vivir Si tú estás aquí Si tú estás aquí Si tú eres mi vida Eres parte de mí Tú eres mi princesa Aunque no seas amela Ve que la modelo de esas Tú eres mi princesa Aunque no seas más universo La mujer más bella Pero eres todo lo que necesito yo Para poder vivir Eres la mía Que no estás Si tú Si tú no estás Es que tú eres mi princesa CC por Antarctica Films Argentina